Desde hace nueve años, la Fundación Doctoras y Doctores de la Piñata, Payasos de Hospital, han colaborado con el esparcimiento de personas en situaciones difíciles y de enfermedad. En esta oportunidad, acompañaron a los abuelos de la Casa Hogar Carmen José, ubicada en Bellomonte. Nino Barría es director de esta fundación. Señala que su objetivo es mejorar la calidad de vida de niños y adultos a través de la risa y el amor. Siendo usted publicista, ¿qué acontecimientos le hicieron vincularse con esta labor social? Hubo un grupo de personas que hacía una revista para niños. Me llamaron para conseguir el dinero para hacer la revista. Vi la revista y esa revista se repartía gratuitamente en todos los hospitales a los niños. Pues le conseguí el dinero, me gustó la revista y también yo mismo la distribuía. Y al distribuirla, los niños me decían, oye, quiero jugar, quédate a jugar. La verdad que yo no hallaba cómo hacer, hasta que vi la película, Patch Adam, el de la nariz roja. Pues cuando yo vi la película dije, bueno, yo quiero ser como deseo todo. ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar con ellos? Trabajar con adultos mayores es como trabajar con niños, es casi idéntico. El adulto mayor tiene un retroceso mental, espiritual, emocional y trabajar con ellos es casi lo mismo. Como ellos, la única pequeña gran diferencia es que muchos de ellos, los que pueden tener conversaciones, les gusta conversar mucho. El trabajo de un payaso con los adultos mayores es básicamente la compañía. El hacerle un cariño, cosa que nadie se lo hace, es abrazarlo, es tocarlo, decirles te quiero, aunque muchos de ellos no lo entiendan, no lo comprendan, pero sí sienten el contacto físico. Como payasos somos diferentes. No es lo mismo que tú vengas de civil y hacer una visita a que estás de payaso. Hasta el adulto mayor con Alzheimer te mira y tiene unos ojitos como de un niño, como diciendo que es esto, que extraño. ¿Qué reflexiones de vida le deja al realizar esta labor social? La mejor reflexión es sentirte útil y saber que le puedes dar algo a los demás. Siempre hay algo que uno puede darle. Fíjate que hay personas menos válidas en sillas de ruedas que son payasos, personas que son invidentes, que tienen deficiencia visual, que son payasos, personas que no escuchan, que son payasos. ¿Qué quiere decir esto? Que la reflexión es que cuando uno quiere darle algo a alguien, es tu decisión hacerlo. Voluntarios de la Fundación Doctoras y Doctores de la Piñata aseguran que la labor social cargada de brazos afectuosos y apretones de mano con amor son la clave para llegar al corazón de las personas de edad avanzada. ¿Cuál cree que es el efecto de la risoterapia en ellos, en esas personas que están en los hospitales o que están en una casa hogar? Milagrosa. Ellos, cada vez que se ríen con nosotros, es como ver una faceta diferente de ellos. Es, sinceramente, mágico. Mágico para ellos y para nosotros. En cuanto al señor Nino, ¿qué ha aprendido usted de él? Mucho. Yo al principio estaba muy, 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 muy nerviosa. No sabía qué iba a hacer. La primera vez que fui me quedé paralizada. Ya después comencé a agarrarle el hilo. ¿Es una gran persona, además? ¿Un ejemplo? Sí, es un ejemplo a seguir. Él me ha contado un poco de su vida y es increíble todo lo que le ha pasado. O sea, en lo que ha hecho, cómo llegó a ser la fundación, cómo fue que comenzó. Él dice que comenzó con 200 batas y de tantas batas que se quedó nada más con la de él. Pero somos bastantes. O sea, los que estamos aquí es un servicio demasiado bello. ¿Por qué decides integrarte a la Fundación Doctoras y Doctores Piñata? Porque primero es una labor muy bonita, es muy linda y es algo poco común. Que no todas las personas tienen la capacidad de hacer esto. Y junto con mis compañeras decidimos integrarnos a esta fundación. ¿Cuáles son las actividades que realizan con los niños, con los abuelitos? Canciones, bailes, muchas veces con los niños más que todo colorear, pintar, contamos chistes, hacemos trucos de magia, eso a los niños les gusta mucho. Y con los señores mayores más que todo también canciones y escucharlos, porque a ellos les gusta que lo escuchemos. ¿Cuál es la diferencia que han notado cuando llegan a un sitio, antes de realizar las actividades y después de haber terminado? Oye, por lo menos a mí es una labor muy bonita, porque entras con una función de hacer sonreír a alguien. Y cuando sales con esa satisfacción, para mí por lo menos, es algo muy bonito. Porque no todo el mundo lo hace. ¿Alguna invitación a los jóvenes para que también formen parte de esta iniciativa? Que realmente si les nace, que lo hagan, porque es una labor muy bonita. Y aprendemos mucho, tanto de los niños como de los adultos. Aprendemos a valorarnos, a poder comprender a otras personas. Y es algo que nos nace. ¿Qué enseñanzas ha obtenido desde que empezó a realizar esta labor social? Bueno, demasiadas enseñanzas de compartir con los padres, que a veces vienen de afuera y no tienen nada aquí en Caracas, y sacrifican muchas cosas por sus hijos para venir para acá a hacerles sus tratamientos. De verdad que te enseña demasiadas cosas hasta ser más sensible en muchos aspectos. En relación a Nino, ¿cómo es la labor que él realiza? ¿Cómo los entrena a ustedes para saber manejar la situación y hacer reír a los niños y a las personas de la tercera edad? Bueno, nosotros hicimos un curso intensivo de dos días en San Antonio de los Altos. Tuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dos días intensos enseñándonos canciones, situaciones, porque nos ponían a hacer, aparte de enseñarnos canciones, nos hacían simulaciones. Nos hacían como entrar a una sala de hospital, si había una reacción activa o había una reacción negativa. O sea, nos enseñaban esas dos partes, nos enseñaban la parte buena y la parte mala. Muchos de los voluntarios que están aquí, bueno, cada persona, realiza sus actividades diarias, su trabajo, sus estudios, y en el tiempo que pueden sacar para ayudar a otras personas, lo hacen. Pero en el caso del señor Nino, él dedica su tiempo y su vida 100% a esta labor. ¿Cree que es un ejemplo de admiración de vida? Es un ejemplo de admiración porque él está dedicado solamente a la fundación, a visitar a los niños, a recolectar cabellos para hacerle pelucas a las niñas. O sea, su vida es la fundación, claro que es un ejemplo de vida, y de verdad que nos ha enseñado mucho a cambiar nuestras vidas también. Si usted desea ver alguno de nuestros programas que haya sido transmitido, puede hacerlo a través del sitio en internet www.globovision.com, sección programas. Quédese allí, que ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.